¿Qué es el tema de los municipios? Algunas que hace años atrás eran inesperadas, yo siempre cuento que si a mi profesor de Derecho Público Provincial y Municipal le hubiera dicho que la municipalidad se tenía que hacer cargo de la materia de seguridad, seguramente me hubiera expulsado del aula y nunca hubiera aprobado la materia. Pero lo cierto es que la realidad ha cambiado, que los municipios hemos pasado a ocuparnos de la protección íntegra del ser humano que habita en nuestros territorios y en ese sentido no podemos escaparle a esta nueva responsabilidad que de alguna manera a través de una decisión del gobierno de la provincia de Córdoba deben afrontar los municipios. Porque somos quienes estamos más cerca de la gente, somos la primera ventanilla, digo yo, y al vecino, a nuestros vecinos que le preocupa muchísimo la seguridad, no estamos para decirle no, esto es responsabilidad de la provincia, no, esto es responsabilidad de la nación, nosotros tenemos que solucionar el problema. Y ante una nueva experiencia, ante una nueva actividad, ante una nueva responsabilidad, nada mejor que trabajar en conjunto, compartir experiencias, analizar a escala la situación de cada una de nuestras ciudades y a partir de ahí tomar experiencias comunes que nos permitan afrontar este nuevo desafío. No solo lo que tiene que ver con la organización, con el diagrama, estuvimos hablando sobre la capacitación, donde se puede llevar adelante las capacitaciones de nuestro personal, cómo organizarnos, de qué manera trabajar de manera colaborativa también con la policía de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que las guardias locales de prevención no vienen a reemplazar la tarea que lleva adelante la policía de la provincia, sino que venimos de alguna manera a complementar lo que tiene que ver esencialmente con la tarea de prevención del delito y de administración de la convivencia en nuestras ciudades. Esto que aparece como algo novedoso, como algo nuevo, seguramente lo vamos a ver porque va a resultar exitoso, replicado en otras ciudades de otras provincias y también va a ir siendo adoptado, no tengo ninguna duda, por el resto de los países de Latinoamérica, porque la preocupación por la seguridad es una preocupación que atraviesa a toda Latinoamérica. Así que orgullosos de poder estar compartiendo una jornada de trabajo y ahora una jornada de disfrute, de cultura popular, de reunión, de encuentro. Así que muchísimas gracias Eduardo por invitarnos y el compromiso de nuestras ciudades de trabajar en conjunto para generar mejores condiciones de vida para nuestros vecinos.